Bienvenido a Buenos Días Cripto. Todos los días, lo más relevante del mercado de la criptomonedas, toda la información que no ves en ningún otro canal puntual y confiable. Como un reloj suizo, todos los días traigo las mejores noticias aquí para ti. Si no estás suscrito al canal, ve inmediatamente para abajo, suscríbete y también activa la campana para que YouTube siempre, en cada video que hago, te informa y tú puedes inmediatamente tener esta información valiosa. Me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania, actualmente me encuentro todavía en México, en Puebla y he decidido cambiar un poco la estructura de todos los videos que hago porque los videos son muy largos que hago y, en fin, se están mezclando muchas cosas. Entonces voy cada día a sacar unas noticias de 10 minutos nada más y aparte voy a hacer tutoriales. También tengo un grupo en Telegram. Entra en este grupo en Telegram, en la descripción encuentras tú el enlace para entrar ahí. Ya hay más de mil personas allá. Constantemente estoy informando, estoy mandando información. Cuando yo abro una posición, compro una criptomoneda, tengo una información relevante cuando, por ejemplo, hay la posibilidad de un aumento de precio de esta o esta, de esta manera, o también una caída. Entonces te conviene mucho estar en el grupo de Telegram. Y además, y lo más importante, cada lunes hago un sorteo donde yo doy 50 dólares en Bitcoin a la persona que gana. Entonces vamos a entrar en el contenido. Hoy ves que más o menos, muy mezclado aquí, Bitcoin subió un poco. Yo he decidido ya no todos los días entrar y leerte cada precio y cada aumento y cada bajada de cada criptomoneda, pues lo puedes hacer tú mismo. Entra a CoinGecko o aquí Coin360. Para mí es importante de darte realmente cosas que tú muy difícilmente puedes encontrar, averiguar por cuenta propia. Entonces ya a partir de ahora no voy a entrar tanto en detalles sobre ganadores y perdedores. Lo puedes hacer fácilmente tú mismo. Entras en CoinGecko.com y encuentras toda la información. Entonces Bitcoin se mantuvo hoy en el precio, aunque sí aumentó un poco, aumentó más o menos medio por ciento. Esa es buena, buena noticia. Y te voy a decir hoy algo que te va a sorprender mucho. Y si tú has invertido en Bitcoin y si tú quieres invertir en Bitcoin, eso de ninguna manera te quieres perder. Eso ya te digo qué más tenemos. Tenemos una noticia muy importante desde la comunidad europea, desde Alemania, Francia, España, Portugal, todos esos países. Muy importante de saber. Tenemos otra vez Forbes, otra vez Forbes hablando sobre Bitcoin ya todos los días. Tenemos aquí una cosa que te voy a enseñar que Bitcoin no ha hecho hace cuatro años. Hace cuatro años Bitcoin no ha hecho eso y es muy importante que lo sepas. Y un proyecto que acabo de investigar, lo acabo de encontrar. Te lo quiero compartir hoy también. Entonces tú ves que Ethereum también subió ligeramente. Yo creo que se va a mejorar ya. Se va a estabilizar otra vez el mercado. Yo todavía estoy parado al lado del campo. Yo he salido varias veces aquí del mercado. He ganado poco, he perdido otro poco. Y he decidido de esperar para ver hacia dónde va Bitcoin en este momento. Porque es posible, es posible que vamos a visitar otra vez los 10, 500 hasta los 9, 600. Sí, entonces no vale la pena. Y créeme, créeme, créeme. Tenemos por delante mínimo un año de mercado alcista. Entonces si te pierdes ahorita una subida de 500 o de mil dólares, créeme, créeme. Porque el riesgo de perder ahorita tu capital no vale la pena. Bueno, si tú lo ves a largo plazo, si tú no haces trading diario como yo con apalancamiento, entonces pues compra, compra. No cometes errores porque si compras hoy a 11, 8 y mañana baja a 9, 6. Hazte cuenta, tú compras un Bitcoin hoy a 11, 8 y mañana baja a 9, 6. ¿Cuánto has perdido? Pues nada, sigues teniendo un Bitcoin, ¿no? En donde después esperas hasta que sube a 20, 30, 40, 50, hasta 100, 120, 150 son posibles este año. Créeme, ahorita vas a ver algo que te va a gustar. Entonces, adelante. Ahora, ¿qué creo que va a pasar? Yo creo que en septiembre vamos a tener un aumento masivo de Bitcoin. Yo te había dicho, a lo mejor la semana que viene ya podemos ver los 20. Y sigo pensando que eso es posible. Y aquí la comunidad europea es en un estado final para hacer una propuesta final sobre una regularización de criptoactivos. Sí, está hablando ya, está trabajando varios años ya en esa propuesta. Tienen una comisión, el director de esta comisión, el chairman Bruno Schneider-Lessaud, creo que de Francia o no sé qué, habla aquí de que ellos quieren calificar Bitcoin, o están calificando Bitcoin ya como un activo, y los criptoactivos quieren calificar como instrumentos financieros. ¿Por qué es eso tan importante para ti? Muy sencillo. Porque imagínate si ahora millones de inversionistas y instituciones financieras convencionales centralizadas ven esta señal de la comunidad europea que dicen que los criptoactivos son instrumentos financieros, como un fondo de inversión, como un certificado de repósito, como una garantía de banco, lo que sea. Ahora, ¿te imaginas cuánto capital de repente puede entrar en Bitcoin? Vamos a ver un enorme, enorme, enorme aumento de inversiones, de capital dentro de este mercado, y obviamente con eso los precios se pueden disparar. Entonces, buenas noticias. Y acuérdate de una cosa, si yo hablo de la comunidad europea, hablo prácticamente de una sola cosa, pero tienes que entender que son más de 20 países, 20 países en los cuales los bancos, instituciones, empresas pueden legalmente invertir en Bitcoin. Obviamente, la comunidad europea no lo hace para decir ¡Ah, deja que se hagan ricos! No, lo hacen por otra razón. ¿Por qué? Algo que es ilegal o que no es regularizado, no puedes tú cobrar impuestos porque, pues, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a dejar declarar un impuesto sobre algo que realmente en tu legislación no existe? Y, pues, ellos saben, todos los países saben, y estoy muy conscientes, de que la gente, de todas formas, invierten. Y hay mucha gente que quiere pagar impuestos. Mucha gente que son de la opinión que el Estado y todo es así, que hay que pagar los impuestos. Y, pues, claro, si tú vives en un país donde las cosas funcionan, cuando los políticos no se roban todo el dinero, entonces sí, tú pagas impuestos, ¿no? Con muchísimo gusto, porque estás, al contrario, recibiendo una gran seguridad, educación para tus hijos, sistema de salud y demás, ¿no? Entonces, hay mucha gente que dice, quiero invertir en Bitcoin, pero me da miedo, ¿por qué? Porque no sé cómo pagar impuestos, ¿sí? Eso es también un punto que a lo mejor en América Latina no le interesa a nadie. Entonces, lo contrario, que quieran invertir poco, no pagan impuestos, pero bueno. Eso es así. Entonces, prepárate. Eso va a iniciar muy pronto. No hay fecha para eso, pero... Ok, aquí ves. El mercado de Bitcoin se ve como en los inicios de 2016. Si tú no estás hace mucho tiempo en el inicio de 2016, Bitcoin estaba, yo me acuerdo muy bien, como a 800 dólares. 800 dólares. Yo me acuerdo, yo había dicho a mi mamá que ella tenía guardado 4.000 euros. Le dije, compra Bitcoin. Ay, no, que no, que no, que no. Unos meses después, meses después, Bitcoin de 700, 800 dólares había subido a 20.000 dólares. ¿Ha comprado mi mamá los Bitcoins? Obviamente que no. Sí, pero ahorita sí, ahorita ya compró. Entonces, ¿qué pasa? Otra vez Forbes. Forbes. Aquí no es tan importante la noticia en sí, sino que Forbes, una de las casetas más reconocidas a nivel mundial. Cada día están hablando de Bitcoin. ¿Qué dice eso? ¿Alguien? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Pues toda la gente le conceden más y más y más y más valor, confiabilidad y interés, ¿sí? En todo que es Bitcoin y criptomonedas. Entonces, ahora, ¿qué te quiero decir por lo que yo pienso que ahora en septiembre vamos a tener un gran aumento de precio de Bitcoin en septiembre? Tal vez un poco ya antes, en los últimos días de agosto. Mira, aquí una página, un servicio que ofrece datos que se pueden obtener a través de blockchain. Si tú no sabes mucho de criptomonedas y blockchain, te explico que en un blockchain, en cada blockchain que es la base de las criptomonedas, cada criptomonedas tiene otro blockchain, tú puedes transparentemente ver todas las transacciones, quién tiene cuántas monedas en su billetera, cuánto tiempo lo ha movido, cuánto hay, a quién se lo mandó, todo, es todo transparente, tiene que ser transparente, ¿por qué? Porque si no, pues cómo te puedo reclamar si yo te digo, yo te mandé un millón de dólares en Bitcoin y tú dices, no, no digo, pues cómo, tiene que ser visible para todo el mundo. Entonces, aquí vemos muchas, muchas, muchas cosas. Entonces, mira, la línea amarilla es la balance de Bitcoins en las exchanges, listos para vender, listos para, pum, hacer caer el precio de Bitcoin. Lo gris, la línea gris es el precio de Bitcoin. Ok, perfecto. Ahora tú ves, aquí en junio, mayo, junio 2019, había muy, muy pocos Bitcoins en los exchanges, muy abajo. Ok, ¿qué pasa aquí? Pum, el precio se dispara, se dispara, se dispara. ¿Qué pasa con los Bitcoins? La gente traen todos sus Bitcoins al exchange, en las billeteras del exchange. ¿Qué pasa? El Bitcoin cae. Ahora baja otra vez un poco la cantidad de Bitcoin, el Bitcoin otra vez sube, otra vez manda al exchange, pum, precio cae, Bitcoins otra vez guardados. Y así, ¿no? Ahora, en este punto, la cantidad de monedas en el exchange sube, sube, sube. Quiere decir que están listos para vender, están listos para hacer trading, están listos para manipular el mercado. El mercado baja, 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 baja. Aquí, el punto más alto, más alto, el más alto punto de Bitcoins jamás en exchange. ¿Qué pasa? El precio, pum, cae a 3.000. ¿Ok? Eso fue corona, el corona crisis, el corona dump. Ahora, ¿qué pasa? El precio ligeramente sube. ¿Qué pasa con los Bitcoins? Se desaparecen, se desaparecen de las bolsas, se desaparecen, se desaparecen, el precio sube, se desaparecen. ¿Qué quiere decir cuando la gente sacan sus Bitcoins de los exchange y los guardan? Quiere decir que ellos dicen, señores, hasta ahí llegamos, yo tengo mis Bitcoins, yo ya no quiero jugar, yo tengo lo mío, ya, miren. ¿Qué pasa? El precio sube, sube, sube. Y mira, ahora estamos aquí, aquí, abajo, 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 abajo. Y mira, ¿qué pasó la última vez cuando estuvimos aquí abajo, abajo, abajo? ¿Ves aquí? ¿Qué pasó aquí? ¡Pum! Entonces, ¿qué crees que va a pasar? Eso es lo que yo creo que va a pasar, Luisa. Ok, pero, obviamente, esos son datos que la historia no necesariamente se tiene que repetir, pero, pues, es muy probable, ¿no? Entonces, tómalo en cuenta. Quiero hablarte sobre un proyecto que hoy he encontrado. Tú sabes que todos los días yo estoy investigando, estoy mirando para darte aquí información que no encuentras en otro lado y dudo mucho, ponme un comentario, dudo mucho que algún YouTuber de habla hispana ha hablado de este proyecto, dudo mucho. Ok, se llama Radix, Radix no tiene un programa de referido, no puedes obtener ninguna comisión, no puedes ganar algo por referir, eso es un proyecto totalmente descentralizado que quiere resolver el problema que actualmente tiene el mundo DeFi, ¿sí? Las modas DeFi, tú sabes que yo siempre te digo que eso van a ser en los próximos meses las cosas que van a crear muchos, muchos millonarios. Fíjate bien lo que te voy a decir, en los próximos meses vamos a ver, vamos a presenciar el traslado más masivo de riquezas en la historia de la humanidad. lo voy a volver a decir, tal vez formula un poco diferente, en los próximos meses vamos a presenciar el más grande traslado de riquezas de una parte, de un grupo de personas a otro grupo de personas en la historia de la humanidad. Yo dudo mucho que en algún momento había un traslado de riquezas más grande como lo vamos a presenciar en los próximos 12 meses. La pregunta es ¿cuánto de esta riqueza termina en tu bolsillo? Ok, pero de que va a pasar, va a pasar. Ok, ¿qué está pasando aquí? El mercado DeFi, ¿qué hace realmente? El mercado DeFi inició aquí para 71 billones por año que están actualmente invertidos en financiamiento centralizado, bancos, casas de bolsa, fondos de inversión, ¿sí? Ese es el mercado DeFi. Ok, pero el mercado DeFi tiene muchos problemas. A lo mejor ya te has dado cuenta y ahorita nos dimos cuenta, ayer compramos monedas en Uniswap, las transacciones de Ethereum muy caros, tardan mucho tiempo muchas rechazan y los nuevos updates, modificaciones de Ethereum que han entrado a hacer para la escalabilidad no han funcionado. Entonces, aquí ellos están tratando de ofrecer una solución, una solución que permite que las personas tienen acceso. Si tú ayer compraste en Uniswap te has dado cuenta que difícil es eso. Entonces, ellos quieren dar un mejor acceso, fácil acceso para la gente que quieren entrar en el mercado DeFi. Quieren también proporcionar liquidez para que si tú haces trading, si tú compras, si tú vendes, si son cantidades muy grandes, pues el mercado inmediatamente puede reaccionar y pueda proporcionar esta liquidez que se necesita y Choice que quieren ofrecer diferentes soluciones tanto para clientes como para desarrolladores para que no están obligados de usar Ethereum o esos otros dos, tres proyectos Cardano también ahorita entre el mercado Verge que quieren proporcionar esas soluciones para el sector DeFi. Entonces es algo todavía no ha salido un token, tú te puedes registrar aquí, aquí puedes dar clic Get Tokens, aquí ves tú han hablado sobre ellos también en Fortune, en Forbes, Coindesk, aquí el bueno, una persona que habla sobre sobre ese proyecto aquí están la gente, aquí están la gente, lo ves con foto, con nombre, una cosa muy, muy transparente, obviamente no es una garantía que no se va a desaparecer mañana de esta manera, muy difícil, pero sí puede pasar siempre por cuestiones que no funcionan, que la tecnología no es buena, que por cuestiones legales no lo pueden hacer, en fin, no es una garantía, no quiero que tú ciegamente compras lo que yo te digo, simplemente toma mis informaciones como Punto de Partida, Reddix, un proyecto que tú puedes un poco investigar, es en un muy, muy temprano estado, aquí ves tú los white papers, los libros blancos, están en inglés, pero sí, lo puedes leer, traducirlos, yo he mirado un poco y sí, se me hace muy, muy, muy interesante lo que están proponiendo aquí, espero que, pues esas son esas monedas como por ejemplo Chainlink, Chainlink fue un proyecto en un momento así, una idea, un token sale, si bien me acuerdo Chainlink han vendido a 23 centavos, en el momento cuando estaban pre-sale, 23 centavos, hoy está 15, 16 dólares, pues imagínate, ¿no? Entonces, sí, yo creo eso es algo muy, muy interesante, entonces, yo te recomiendo mirarlo reddix dlt .com ¿sí? Voy a poner aquí también abajo el enlace, si tú no estás registrado todavía en alguna exchange, no tienes una billetera, no sabes cómo registrarte en las bolsas, aquí tengo en los comentarios unos enlaces, ahí puedes tú encontrar todo, todo lo que tú necesitas también los próximos días, voy a regresarme a Alemania y voy a producir muchos, muchos videos, mínimo tres por día con tutoriales, con revistas sobre empresas, sobre exchange, voy también a hacer unos pocos videos como tú puedes tener una manera muy sencilla sea trading, estaba pensando hacer cursos pero realmente es muy complicado hacer el curso, luego te lo tengo que vender y realmente lo que tengo que hacer quiero hacer aquí es aportar valor, yo quiero que la gente aprovechan, yo quiero que la gente pierda el miedo y los cursos creo que los puedo hacer más adelante, aquí por lo pronto voy a enseñarte cómo tú puedes hacer los primeros pasos y no voy a cobrar nada por eso, creo que también te conviene mucho, entonces entra mi grupo en Telegram ahí tengo también siempre muy interesantes proyectos que estoy proponiendo consejos de monedas por ejemplo ayer estaba yo proponiendo estaba yo diciendo que yo invertí en dos monedas y una moneda que yo había bueno la podemos checar aquí un momento una moneda subió y se quedó en el mismo precio ahí nadie ganó nadie perdió pero tampoco se trata de eso ¿por qué? porque obviamente estamos mirando aquí a largo plazo esos yo invierto aquí para mínimo tenerlos un año en mi portafolio si a este precio fue que compramos a 6 centavos subió ligeramente luego bajó otra vez pero la gente que lo comprar lo tienen en el mismo precio y year eso sí felicidades cada persona que compró eso subió 42% ayer si hubieras comprado mil dólares hoy tendrías mil 400 dólares en unas horas ok bueno muchas gracias regístrate definitivamente si no te has registrado o si no te has suscrito en los comentarios ves los enlaces para todos los exchanges que yo recomiendo que yo estoy usando también una tarjeta visa que tú puedes usar para gastar tus criptomonedas para ya no depender de tu moneda en tu país ni de tus instituciones financieras en tu país es algo muy conveniente quédate pendiente entre mi grupo de telegram y también ponme tu comentario con tu billetera de bitcoin si no tienes una abajo ves trust wallet regístrate en trust wallet ponme tu billetera y a lo mejor te ganas los 50 dólares en bitcoin el lunes ok muchas gracias te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días script